Ya todos hemos escuchado de los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país en los años recientes y este éxodo pues nos revela la gravedad de la crisis política y social que vive ese país. Sin embargo, pues todavía hay gente que se queda, todavía hay gente que está ahí en Venezuela y la verdad es que yo creo que una de las preguntas que nos hacemos muchos que estamos desde afuera es cómo le hacen para enfrentarse las personas que no han salido de Venezuela, cómo le hacen para enfrentarse a la hiperinflación, a la escasez de los productos, a la falta constante de luz o de agua en sus viviendas y bueno, pues uno de los temas que queremos platicar con ustedes es ese, ¿no? Javier, ¿qué permite hoy en día sobrevivir a quienes se quedan en Venezuela? ¿Qué tipo de economía se tienen que enfrentar las personas que están ahí? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio pues lo que vive Venezuela realmente es una situación muy lamentable, muy dura, muy incierta, muy asimétrica, muy desigual. Ciertamente hay que decir que hay ciertas burbujas de circulación, sobre todo de una moneda que hasta hace no mucho era parte de un ilícito, de un crimen que eran los ilícitos cambiar de una ley que prohibía hacer transacciones abiertamente en dólares, o cualquier otra moneda extranjera. Recordemos que solo después de Cuba, Venezuela es el segundo país con el control de cambio más largo y longevo de América Latina. Y eso de alguna manera pues conjuntamente con toda una cantidad de medidas, no solo en lo económico, sino en lo político, en lo social, con un claro e incuestionable talante socialista, pues al final esa resultante fue derivando en lo que han derivado los socialismos en la práctica, ¿no? O sea, no en sus loas ni en sus promesas, sino en la práctica terminan generando unas economías totalmente asimétricas, totalmente desiguales, totalmente amparadas por el auxilio y el control estatal. Desde hace cierto tiempo, sobre todo en la última fase del chavismo, pues era muy conocido, es un término, sobre todo en ciertos ámbitos mediáticos, se conocían como los boliburgueses o la boliburguesía. Bolí es por lo de bolivariano, ¿no? No por el bolívar original, sino básicamente por la cercanía al gobierno, ¿no? Esta boliburguesía, pues gente que vivía directamente no como funcionario público, sino que de tanta intrasparencia y tanta opacidad en el manejo de las cuentas públicas y que fueron degenerando en estas pequeñas burbujas, sobre todo que con el paso también de las mismas sanciones que se le han impuesto en los últimos años a Venezuela. Esto, por supuesto, se ha convertido en una fórmula de economía alternativa, de flujo de capitales alternativos, ya que no hay acceso a, bueno, sentarse con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o con alguna entidad o algún otro actor multinacional para renegociar o pedir préstamos o crear una iniciativa de fondo soberano. Eso se hizo en su momento. Pero claro, el tema es que con el Estado y el deterioro sostenido de la economía venezolana y su destrucción, sobre todo sistemática, de todo su tejido empresarial a lo largo de tantos años, pues evidentemente eso fue creando, pues como estas, lo que termina ocurriendo, por ejemplo, en países como incluso como la misma Cuba, ¿no? Que por no irnos muy lejos, o sea, son unas economías muy asimétricas donde tú tienes un paraíso turístico como Varadero viviendo en un infierno como puede ser Santiago de Cuba, ¿no? Lo mismo puede ocurrir, de hecho, en lo que está ocurriendo en algunos puntos turísticos de Venezuela, ¿no? Venezuela tiene una cantidad de locaciones turísticas fantásticas, formidables, no solo en el Caribe, sino también en su fachada amazónica, y esas son cosas que no puede acceder el venezolano promedio, ni siquiera los que viven en ciudades, ¿no? Y esa es un poco la situación agravada que ha tenido, y que sobre todo con el paso de los últimos años, han habido ciertas medidas en términos de política económica que han buscado la forma de aliviar esas válvulas de escape que permiten sortear ese cerco internacional tan fuerte y también esa destrucción, no tan solo del tejido empresarial venezolano, sino también de las fuentes fundamentales del ingreso, digamos, de las finanzas públicas, que a diferencia de cualquier otro país de América Latina que vive de los impuestos, cualquier estado vive de los impuestos, salvo Venezuela, Venezuela vive al petróleo. Y a veces, digamos, la recaudación tributaria fue algo que incluso el mismo chavismo trataba de alentar, pero al final la principal fuente de financiación y de divisas del músculo financiero del chavismo venía del petróleo, la ventra de hidrocarburos. Y aquí, antes de que avances, me gustaría igual poner un poquito de perspectiva en el ejemplo del turismo que acabas de dar. Vamos a ver, voy a poner el ejemplo de México. México es un país que también tiene muchas zonas turísticas, y por supuesto, y como hoy en día es el mundo, hay diferentes niveles para hacer turismo. O sea, es el clásico que vas a la playa con toda tu familia, pues te tienen que quedar cinco en una habitación, ¿no? Porque pues no tienes tanto dinero, pero pues tú te vas, ¿no? Claro. Y tienes que comer en la playa, ¿no? Y te llevas tus sándwiches, tus tortas, tus arepas, tu lo que sea, y te las comes en la playa, ¿no? Y por supuesto hay otros niveles más altos, de buenos hoteles, de ta, ta, ta. Nosotros sabemos que en los pueblos latinoamericanos se permiten el primer tipo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, de ir a una playa y aunque sea comer ahí en la arena un sándwich, ¿no? Y lo podemos hacer. Pero creo que podemos tener claro que en Cuba hay gente que ya no se puede permitir eso. O sea, que ya no tiene el dinero para comprar un pasaje de camión, de burro, de bicicleta y moverse a una zona turística. ¿Es eso la idea en Venezuela? Sí, bueno, ciertamente pues en Venezuela hay algo de eso, por supuesto que hay, por supuesto. O sea, el hacer turismo incluso local, turismo incluso dentro de la propia ciudad, es cada vez más prohibitivo. O sea, el tema también es que Venezuela, no tan solo que dejó de exportar petróleo, es que dejó de producirlo hasta para el consumo interno. O sea, es que dejó de tener... O sea, un país que nada, que flota en petróleo, no tiene gasolina, o sea, le cuesta, tiene problemas serios, no tan solo de producción, distribución, sino también de suministro. Entonces, claro, son tantos problemas, es tan sistémico el desplome económico del venezolano, de la vida, de la cotidianidad del venezolano, que obviamente son cosas que no están totalmente al margen, ¿no?, de sus posibilidades, sin considerar, por supuesto, el elemento económico. O sea, el venezolano, bueno, yo de hecho, sobre esta opinión, he tratado pues de ir poco a poco con mis amigos, tengo muchos amigos, colegas que todavía viven en Venezuela, al cual desde acá los saludo, porque sé que nos están mirando. En caso de, bueno, los nombro rápidamente, Cristian, Giancarlo, pues, Francisco, Eduardo Valero, en fin, ellos me han dicho, tienen familia, tienen hijos, pues, digamos, irse un fin de semana a la playa, o irse a lo que antiguamente en la Venezuela de antier era tener una casita en la playa, e irse para allá a pasar un fin de semana, o pasar ahorita los carnavales, o algún azueto, digamos, de varios días, pues, en la actualidad es prácticamente impensable, es muy difícil, es algo que está muy, se ha cerrado precisamente estas burbujas de burguesía, y en Venezuela, sobre todo en los últimos 10, 12 años, se utiliza mucho el término del enchufado, ¿no?, que es una figura que está enchufada el presupuesto público, y que de alguna manera es el aliviadero de la gran máquina de lavado de dólares que viene sobre todo del narcotráfico y que busca la manera de salir en las zonas donde todavía hay ciertos asentamientos poblacionales y hay cierta movilidad de comercio, y que es un poco este tema de las burbujas que sale reseñada con el trabajo y el artículo que te, no sé si puedes compartirlo acá, Sí, ya está, en donde se plantea este tema de que si es Venezuela un ejemplo de capitalismo autoritario, ¿no?, que sobre el cual también quisiera dar un comentario, o sea, por supuesto, agradezco muchísimo, me parece interesante, pues, lo que la línea de trabajo, porque tiene un trabajo interesante de entrevista y de que, bueno, que esto sigue más adelante para buscar la forma de recabar data y documentar un poco este análisis tan importante, tan interesante, pero que ciertamente tiene un importante y muy gran sesgo ideológico, ¿no?, que de alguna manera, además, a propósito de describir una realidad, también busca la manera de limpiar un poco la imagen del socialismo, ¿no?, que es un poco esa idea que viene a plantearnos de que, bueno, en realidad, cuando el modelo no funciona, cuando el modelo termina degenerando en lo que han terminado degenerando todos los socialismos del siglo XX y los del siglo XXI, pues, bueno, la cuestión es que no fue realmente un verdadero socialismo, ¿no?, un poco, hay una parte, hay un componente, un componente ciertamente como, desde el punto de vista antropológico, como hasta religioso, ¿no?, porque es un poco, muchas veces, como cuando uno tiene esas conversaciones con gente muy religiosa, ¿no?, que dice, bueno, mira, no se me dio el milagro, es porque no recé lo suficiente, es porque no rezamos todos juntos, o sea, necesitamos más sacrificios, necesitamos tener más intensidad en el rezo, ¿no?, y es un poco lo que pasa cuando el socialismo, el comunismo no funciona, mira, es que, nada, y lo intervinieron desde afuera, o es que, mira, se desvió, ahora no es, bueno, ya he escuchado, no tan solo articulistas, sino académicos de mucha reputación decir que Cuba es capitalista, ¿no?, o sea, es una cosa que, digamos, que no soporta la más mínima, no tan solo evidencia empírica, sino contraste teórico, ¿no?, Sí, no, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, y fíjate que siempre está como que, bueno, Dios no se puede equivocar, la ideología no se puede equivocar, ¿no?, y ciertamente es importante, pues, que tomar en consideración algunas cosas, ¿no?, por ejemplo, en Venezuela hay esclavitud, o sea, en el sur de, en el sur, o sea, estamos hablando de que en el sur de Venezuela, en lo que se llama el arco minero, que es una explotación extractivista, no tan solo altísimamente contaminante, sino también es ilegal, en muchos aspectos también tiene, hay una sociología del trabajo que es súper característica, no tan solo de esta organización estamental vertical, sino también está incorporada la Fuerza Armada, fuerzas irregulares, por lo menos de guerrilla, grupos paramilitares, pero también hay esclavitud, hay uso de, hay trabajo totalmente desproporcionado en términos de, sin ningún tipo de garantías, no hay libertades sindicales, no hay derecho, no hay respeto a los derechos humanos, o sea, esa gente incluso se le paga hasta en oro, o sea, ni siquiera se le paga en dinero, no tiene ningún tipo de seguridad social, o sea, están totalmente desprotegidos, y eso está auspiciado por el propio Estado, o sea, imagínate la gravedad de lo que estamos hablando, o sea, eso, porque generalmente, digamos, para terminar un poquito la idea, o sea, eso no, eso no es capitalismo, capitalismo que yo te, necesito un servicio tuyo, yo te pago, tú puedes estar en desacuerdo, mira, me estás pagando poco, pero tú tienes tu, tu, tu derecho a huelga, tú tienes tu derecho a asociarte, a gremiarte, a no, a no aceptarlo, a buscar otro trabajo, pero hay gente que está siendo utilizada como mano de obra esclava, hay comunidades indígenas que están siendo utilizadas como mano de obra esclava, o sea, esto no puede ser capitalismo, o sea, eso es un disparate, o sea, por ejemplo, llamar capitalismo autoritario a ese circuito económico que solamente toca al 5, 6% de la población, es un despropósito, es una forma también de, ok, es verdad, se está denunciando una realidad muy, muy, muy grave, pero, o sea, ahí el epíteto capitalista más pareciera como un adjetivo más que como un concepto, ¿no? Por eso te digo que ese tema, y también me gustaría, y disculpa que me extienda, ¿no? Pero quisiera tomar en consideración sobre todo que durante muchos años el chavismo, una de las, de los elementos conceptuales, uno de los conceptos de su neolengua que fue introduciendo con los años de forma repetitiva fue el tema del capitalismo como concepto, ¿no? Capitalismo salvaje, ¿no? Todo lo que no funcionaba en el mundo era un capitalismo, un capitalista salvaje, ¿no? Toda forma, y era más que todo, era más que todo un concepto peyorativo, ¿no? Para describir o denunciar no tan solo las desigualdades, sino también era un tema de que cualquier acto ilegal, cualquier caso, cualquier caso en el que había un monopolio, que un monopolio no tiene nada que ver con la competencia, ¿no? Él, de alguna manera se encargó de ir construyendo un relato en el que ciertamente fue muy exitoso en el que hablaba del capitalismo salvaje, ¿no? Y que este tema es precisamente lo que muchos venezolanos con el paso de los años, incluso venezolanos opositores tomaron ese concepto como suyo y describen la situación actual como, mira, que esto es un capitalismo salvaje como el que denunciaba Chávez, ¿no? Y es algo que es como llamativo, ¿no? Obviamente hay un antinomio conceptual importante, pero es llamativo porque da a entender un poco, mira, todo lo que nos advirtió de lo que nos salvó el gran líder nos está pasando, ¿no? Entonces, es un poco para significar esa situación que ocurre en la Venezuela contemporánea. Sí, yo nada más te iba a decir que este tema de la esclavitud usualmente es algo que está relacionado con la ausencia del Estado para regular ese tipo de prácticas, pero aquí, como comentas, pues más bien parece que es el Estado el que propicia esas mismas prácticas. Y fíjate que también hay una cosa importante como para terminar, Que una cosa es un, o sea, el socialismo es un concepto muy claro y el, por decirlo de alguna manera, el capitalismo tiene un concepto muy claro. Uno es un concepto social, político y otro es un concepto económico de unas reglas del juego mínima en el que va, que no necesariamente son reglas de competencia perfecta, ¿sabes? No es que son una reunión, una conjunción de ángeles, ¿no? Los capitalistas y todo es competencia perfecta. No, hay lucha desleal, hay muchas veces incentivos perversos, hay de todo, o sea, hay pugnacidad, hay lucha por los intereses, por la atención, por los mercados, por bajar precios, incentivar aranceles, o sea, eso forma parte del mercado. Sin embargo, lo central, lo que define estructuralmente el concepto es que hay competencia, es el socialismo, el único que compite es el Estado y quien, y quien, y digamos, las personas o los allegados a ese Estado. Esos son los que terminan siendo precisamente buena parte de estos llamados boliburgueses en Venezuela, de estos enchufados que de alguna manera pues terminan desarrollando estas formas como suerte y que lo plantean bueno, que se están privatizando, no, 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 o sea, no es que se está privatizando, son los mismos con otros, digamos, son los mismos, la misma, la misma línea de dependencia, el único actor que hay, sigue habiendo un monopolio, pero que se diversifique en otras actividades precisamente para buscar oxigenar una economía asfixiada, pues, que precisamente ha tenido la asfixia de una estructura burocrática estatal extendida a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho de toda la economía nacional, que es precisamente el Estado, que precisamente solamente por nombrar alguna de estas medidas que son abiertamente socialistas, por lo menos fue el protagonista de las expropiaciones de los medios de producción, que son cosas que a lo mejor a los socialistas ahorita les encanta, les parece, sabes, le dan like a cuanto cosa uno pueda publicar al respecto, pero fíjate, por lo menos este tema de la nacionalización de los medios de producción en realidad terminaron siendo formas de estatización, de control hegemónico, indiscutible e inauditable con una total opacidad de los recursos públicos, el tema de la devaluación de la moneda, el tema de la expansión inauditable también de los programas sociales, del gasto público, la planificación centralizada, la subida en consultas de los salarios, en un país que sube los salarios pero no le consulta nada ni a los sindicatos ni a los empresarios, o sea, no le consulta nadie, ¿no? O sea, va poco a poco minando el pluralismo político, el tema de los controles de precios, control de cambio que hablábamos hace un rato, el tema de los ataques a cualquier forma de propiedad privada, ese tema también de lo que es la clientelización del electorado a través de programas sociales, o sea, que si tú votas por mí te mantengo en los beneficios que son fondos públicos, que son fondos de todos, ¿no? por ejemplo, este tema de la democratización de los medios de comunicación, que en realidad democratización nada, es simplemente el control hegemónico del Estado y el Estado va a decir qué es la nación y qué no es la nación y qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que comer, cuáles son tus, dónde tienes que ahorrar, con qué moneda tienes que ahorrar, resolver tu vida y armar tus ahorros, o sea, esto es el ideario socialista, o sea, sí, no, sin lugar a dudas, aquí, digamos, no hay nada que te haga pensar que esta derivante, que esta situación tan asimétrica, sobre todo, tan desigual que hay en Venezuela, en la Venezuela de hoy, es que ni siquiera se acerca a lo que uno mínimamente puede entender como capitalista, ¿no? Por eso es que ese artículo me parece interesante, pues, es una buena aproximación, pero me parece una aproximación que le hace falta no tan solo más riguridad conceptual, sino también me parece que no puede dar, o sea, me parece como una expandir esa, es como un ejercicio de sobrerepresentación de una parte, ¿no? De donde nada más se mueve el 5, 7 por ciento de la economía del país, pero el otro 93 por ciento Venezuela está en una dinámica prácticamente rural, yo tengo familia viviendo en las zonas rurales, en las zonas del interior del país y en las ciudades, y hablar con con mis primos del interior del país es casi que un milagro, o sea, no hay servicios públicos tal como los entendemos en México o en cualquier otro país normal de América Latina, o sea, eso también está ocurriendo, por tanto, me parece que no incorporar esa inmensa mayoría de destrucción, no solo de la economía, sino de la estructura normal, normativa de una sociedad, pues, lamentablemente, es un poco lo que no está incluido en esa perspectiva, que, ojo, no es una perspectiva nada más de ella, aquí también, en Estados Unidos muchas veces, sobre todo, hay cierta intelectualidad, ciertos grupos liberales, que aquí se llaman, la gente de izquierda se autodenomina de liberales, y a veces uno dice que liberales no tendrían nada, y que precisamente hablan de que, bueno, pero la gente que protesta en Venezuela es gente blanca, o es gente de, ¿sabes? que tiene, no sé, le evalúa mucho por su aspecto, ¿no? y el tema es que, de vuelta, no comporta realmente el elemento de los datos, ¿no? de la evidencia empírica, ¿no? de la realidad que pasa en la Venezuela, que es una Venezuela donde todavía hay presos políticos, donde todavía no hay libertades de prensa, una Venezuela que, bueno, que ciertamente, además de no ser próspera económicamente, ni donde no hay ni siquiera una proximidad a un capitalismo, ¿no? Obviamente, tampoco es democrática. Absolutamente. Cero democracia, cero capitalismo. Pero, bueno, es un tema que ha estado ahí en la, en la discusión pública, ¿eh? Yo ya van dos medios de comunicación, además de Latinoamérica 21, que, que he escuchado opiniones encontradas sobre ese tema, así que... Creo que son necesarias, estos temas que se encuentren a veces y que a veces en ocasiones planteen enriquecer el debate me parece importante y necesario porque también nos permite evaluarnos a nosotros, ¿no? Como sociedad, ¿no? No tan solo a los venezolanos, sino permite a otros latinoamericanos verse en ese espejo, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que el caso de Venezuela y de otros países latinoamericanos como ahorita lo que está pasando en Perú, como lo que ha pasado en Nicaragua, esa es la, la aproximación que debemos tener a ellos, como un espejo de lo que está pasando en otra región con quienes compartimos un poco de idiosincrasia, el idioma, una historia más o menos común y que puede servir de referencia para también pensar los contextos particulares de cada sociedad en la que cada latinoamericano estamos viviendo, pero es verdad que hace falta esa diversidad de opiniones y es verdad que, bueno, también hace falta platicarlas y compartirlas y socializarlas para que tengamos todas las voces disponibles y nosotros nos podamos formar un juicio. Así es, así que bueno, de verdad, encantado como siempre de compartir, de platicar como dicen ustedes los mexicanos sobre estos y tantos temas como dicen los mexicanos Sí, bueno, de hablar, de dialogar sobre estas cosas, pero sí me parece que es fascinante que también la gente se incorpore y que participe y que nos mande sus propuestas, sus ideas. De esta semana pues también he recibido varios comentarios sobre el programa anterior sobre Ucrania que lo hicimos temáticamente sobre la crisis y esta invasión tan terrible que está ocurriendo en Rusia y que bueno, también como parte del tejido humano del planeta pues nos convoca, ¿no? Así que bueno, de verdad, encantado de compartir en este episodio contigo y sobre todo dar, espero que pudiera haber dado algunas respuestas, algunas, por lo menos algunos puntos de reflexión para que la política que se lleven hoy nuestros oyentes y tú, Alberto, pues tenga un poquito más de claridad a pesar de, bueno, del formato, ¿no? que a veces quisiera uno tocar tantos temas pero bueno, estamos también limitados, ¿no? Pero bueno, hasta la próxima semana. Sí, pues recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, en el canal de YouTube de Javier para que estén atentos ahí cuando se suban estos videos y síganlo comentando con nosotros. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Bye, bye. Bye.